No sé, no creo que sean músicos No sabemos quién escucha, pero bueno Nunca sabemos quién escucha, pero hay que estar listo para poder que cualquiera nos escuche Y ahora haremos el enframiento Te acuerdas lo que decíamos la vez pasada, esta sensación de preparar el cuerpo De jalar clics así Vamos a hacer un gatito Dos clics Feo, feo, me gozo, me gozo Ni lo pienso, ni lo tengo, feo Más que ni Pero vas a poner siempre así Eso más de vos, por favor No, 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 no es y 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 Este fue enfriamiento Enfriamiento Y terminamos